¿Qué tal? Qué gusto por saludarlos en este lunes 1 de diciembre del 2014. Le presento la síntesis de Noticia al Momento. La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSDE, que designó a Chiapas la presidencia de la Comisión de Comercio Interior y Exterior, cargo representado por la Secretaría de Economía Estatal, reveló que se trabaja en un proyecto para impulsar el sector agroalimentario mexicano para que tenga una mayor contribución en el comercio exterior y al Producto Interno Bruto del país. Lo anterior fue confirmado en entrevista por Elena Achar, jefa de la Unidad de Promoción de Exportaciones de ProMéxico, organismo dependiente de la Secretaría de Economía Federal que trabaja en coordinación con la AMSDE. Reveló que la comisión que preside Chiapas desde junio de 2014 ha coordinado las acciones y estrategias que fomentan el desarrollo económico del país. Actualmente la Comisión de Comercio Interior y Exterior trabaja de la mano con instituciones como son las Secretarías de Desarrollo Económico de los diferentes estados del país, el INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, la Institución de Fideicomisos Instituidos en Relación con Agricultura, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por mencionar algunas. De acuerdo con la jefa de promoción de exportación de ProMéxico, organismo dependiente de la Secretaría de Economía Federal, la comisión que preside el Estado ha venido trabajando en diferentes proyectos mediante los cuales se busca incrementar no solo la comercialización al interior de la República Mexicana, sino también las exportaciones de productos mexicanos al empatar la demanda internacional con la oferta nacional. Por ejemplo, explicó el caso de la instalación de la rueda de negocios agroalimentaria celebrada en abril pasado en Chiapas, que fue un escaparate para muchos productos hechos en el país que consiguieron promocionarse en el mercado internacional. Por su parte, Orvídeo Cortázar Ramos, titular de la Secretaría Estatal de Economía, explicó una de las prioridades de la Comisión de Comercio Interior y Exterior que preside Chiapas para el siguiente año fiscal es el de fomentar el desarrollo y comercialización de productos mexicanos en mercados nacionales e internacionales, destacando que a través de alianzas estratégicas con organismos y apoyo de los tres niveles de gobierno, se instrumenten herramientas para que las empresas mexicanas participen y reciban beneficios del comercio global. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguil. La Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado, en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, realizaron el foro denominado Unidos por los Derechos de las Mujeres, en el municipio de Yajalón. En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la diputada Ana Valdivieso Hidalgo, representante por el Distrito 8, informó que el objetivo central fue la difusión de los derechos de las mujeres para que estén conscientes a dónde acudir en caso de ser víctimas de algún abuso. La legisladora chapaneca precisó que desde la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado, se han generado acciones de prevención y concientización. Reconoció el trabajo realizado por el gobernador Manuel Velasco Cuello y de la titular del sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, al considerar como prioridad a la mujer e impulsar iniciativas que buscan una ampliación de sus derechos, empoderándolas y mejorando su calidad de vida. Agradeció a la titular de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, Cecil de León Villar, por conducto de Gabriela Roque Tipacamú, delegada regional, por respaldar la realización de los foros y generar alianzas estratégicas en su comisión. Finalmente, también reconoció la participación de la CDH y la Procuraduría General de Justicia por la participación en este foro y el fomento a la cultura de la prevención y la denuncia. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. Por lo menos dos alcaldes de Chiapas han sido denunciados penalmente por la Secretaría de Desarrollo Social al incumplir con los plazos que dicta la dependencia para la ejecución y terminación de diversas obras proyectadas con recursos federales. Lo anterior fue confirmado por el propio delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas, Eduardo Centeno Núñez, quien dijo que las denuncias ya fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República, instancia que será la encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, por lo que se reservó en esos momentos los nombres de los alcaldes que están sujetos a una causa penal. El titular de la CDSOL en el Estado dijo que todos aquellos presidentes municipales que recibieron recursos federales para obras sociales durante el año pasado tienen de plazo hasta marzo del 2015 para la entrega, mientras que para aquellos fondos transferidos recientemente, la fecha límite es el próximo 15 de abril. Centeno Núñez indicó que esta medida no solo va para los alcaldes de los diversos ayuntamientos, sino también para las constructoras que tienen a su cargo la ejecución de las obras, aunque con ellas el procedimiento será distinto. Solo en este 2014, los recursos destinados a diversos ayuntamientos en Chiapas por parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal ascendieron a más de 8 mil millones de pesos. Para TVO Noticias, aumento de cuarto poder, Daniel Aguilar. Con el objetivo de contribuir a tener una cultura de la paz y una sociedad más segura, cientos de armas y municiones recolectadas en la campaña realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron destruidas en una ceremonia encabezada por el gobernador Manuel Velasco Cuello. En el Parque de los Niños Héroes, al oriente de Tustautieres, soldados de la séptima región militar recortaron con esmeriles el acero de las armas largas de distintos calibres, mismas que serán fundidas para construir una escultura que simbolice la paz. Ahí el mandatario estatal destacó que la prevención es primordial para mantener la seguridad, por lo que la campaña de canje de armas por computadoras y tabletas electrónicas tiene el firme propósito de prevenir delitos, actos de violencia y accidentes en el hogar. Se destruyeron 1.515 armas de fuego de diferentes calibres, 105.790 cartuchos, 111 granadas y 490 cargadores que se recolectaron del 17 de octubre al 13 de noviembre en los municipios de Tustautieres, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Tonará, Tapachula, Ocosocotla, Palenque, Ococingo y Pichucalco. Si desea conocer más detalles o información puede ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Que tenga un excelente inicio de mes e inicio de semana.